De esponjas y otro pescado que voy a reventar ahora mismo la cabeza Deja de huir, deja de huir pescadillo Deja de huir pescadillo Madre mía, me queda muy poca vida, eh Me estoy envalentorando demasiado ¡Eh, eh, eh! ¡Que me matan, que me matan con algo! ¡Hey! ¿Qué pasa? Muy bien, seguimos Casel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal Y como ya habéis visto por el título y por la miniatura Estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Hoy estamos en Minecraft 1.13 Porque nos vamos a enfrentar a un reto jamás visto Por lo menos en este canal Vamos a intentar sobrevivir a todo un día de Minecraft bajo el agua Sí, vamos a hacer un mundo nuevo El cual va a ser todo, todo, todo agua Todo un océano Y vamos a intentar sobrevivir a él Para ello, vamos a crear un nuevo mundo Que como veis tengo 300 millones de mundos Pero que nadie se preocupe El cual lo vamos a llamar, eh, dale a like No, new dale, no Dale a like Si ves esto Así que solo la gente que haya visto hasta este preciso momento del vídeo Que hay que decir que tan solo son 40 segundos Pues probablemente le haya dado like Así que por favor a ver si podemos llegar a 500 likes Y si todavía no estás suscrito al canal Te animo a que te suscribas Para, pues, para que haya más vídeos de estos tan interesantes Y sigamos a tope con el canal Luego, lo siguiente que vamos a hacer en opciones de mundo Vamos a crear un nuevo mundo Que se llama, un nuevo tipo de mundo El cual se llama Buffet No sé lo que significa en español Porque ni siquiera está todavía, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, traducido Pero Buffet El cual nos deja customizar y hacer muchos tipos de mundos El que vamos a utilizar hoy va a ser Que debería estar por aquí El Deep Espérate, espérate Deep Océan Que es básicamente océano profundo Y en el cual vamos a tener que sobrevivir Así que Vamos a darle a Dawn Vamos a activar los trucos por si acaso Y vamos a crear el nuevo mundo Así que chicos Ahora sí que sí Vamos a empezar con este pedazo de reto Para ello hay que activar dos cositas Para hacerlo un poquitito más fácil Visión nocturna Para que vosotros podáis ver el gameplay Y luego también vamos a activar Eh, poder, eh, respirar Y, bueno Poder estar ilimitadamente debajo del agua Es decir, no necesitar salir a tomar superficie A, aire a la superficie ¿Por qué? Porque si no vamos a estar todo el rato, eh, muriendo Porque al jugar en Océano Profundo Pues como comprenderéis No puedo sumergirme Si no, si no puedo Eh, nadar infinitamente Vale, chicos Ya tenemos todos los efectos puestos Tenemos una supuesta visión nocturna Y también podemos estar debajo del agua infinitamente Así que Vamos a empezar este pedazo de reto Para ello lo primero que vamos a necesitar es madera Y esto me viene bastante bien Oh, tengo por aquí unos librillos y unos papelitos Vale Y esto me viene bastante bien Porque, como os digo Lo primero que necesitamos es madera Para hacer este pedazo de reto Así que Esto nos va a venir muy guay Porque no hay mejor cosa de donde sacar madera Que de un barco totalmente destruido Así que vamos a pillar un poco de maderita Creo que es súper fácil encontrar diamante En este modo de juego En plan, en este mundo Generado Porque Eh, las únicas cuevas que hay Están todas como súper bajas Al nivel de Por debajo del nivel del mar Así que eso nos viene súper súper bien Voy a pillar un par de tronquitos Para estar preparados ¿No? Básicamente para tener lo mínimo Y vamos a Vamos a empezar a sobrevivir Yo creo Que con que consiga tener algo En plan de survival Yo que sé Ya no una cama Porque obviamente El lana no vamos a poder conseguir Por lo menos en el fondo marino Que yo sepa Pero si estaría bien Yo que sé Conseguir o a lo mejor ir full hierro O incluso tener diamante Estaría guay para dar este reto Como conseguido Vale Hay que decir que es que Encima debajo del agua Se minea súper lento Porque claro Va lento Va lento Como en minecraft Cuando estás en una cueva Y tienes que picar Y estás en el agua Pues exactamente el mismo proceso Así que por favor Quiero solo un tronquito más Para poder hacerme Alguna que otra herramienta Para picar Y aparte tengo aquí una mina En la cual Estará todavía Más profunda Y con suerte Pues podremos encontrar Cosas interesantes A ver ¿Qué traes por aquí? En primer lugar Hay una de las minas estas Que a mi me gustan ¿Por qué? Porque esto es realmente Superficia Así que aquí podemos construir Y hacer cositas mucho más fácil Vale En primer lugar Voy a colocar aquí Mi mesa de crafteo Y vamos a hacer Alguna que otra herramienta De maderita Por aquí Perfecto Y así ya con esto Voy a hacerme un piquito De Y una espada de De piedra Vale Pico por aquí Uh Por aquí hay más mina Y espada Y espada por acá Ok Perfecto Ahí lo tenemos Con esto ya me puedo hacer Tanto un pico Como una espada ¿Por qué voy a hacerme una espada? Porque está lleno de zombies De estos submarinos Y son bastante molestos Así que Nos vamos a hacer Una espada Y luego también Lo que voy a hacer Es aprovechar Para hacerme un hacha Porque nunca se sabe Cuando voy a tener que volver A lo mejor a talar madera Debajo de un árbol Digo En un barco Así que Mejor tener un hacha Perfecto Vamos a matar a este zombie Y vamos a empezar a investigar Lo que viene a ser Todo Esta cueva tan extraña Primero Necesitamos carbón ¿Para qué? Pues para lo que Se tenga que venir Porque cualquier cosa Lo vamos a necesitar Como por ejemplo Como he dicho Que queríamos Por lo menos Estar full iron Pues necesitaremos carbón Para derretir el hierro Vale Vamos a continuar esta mina Porque ya os digo Por menos de nada Hay diamante en cualquier sitio Tenemos por aquí un creeper Y lo bueno de esto Es que realmente Aunque estemos en el En el mundo este De todo submarino Nos hemos encontrado Una pedazo de mina De estas De fold De toda la vida Que nos va a facilitar Bastante las cosas Pero también hay que decir Que la idea de este reto Es sobrevivir debajo del agua No aquí en el Bueno A lo mejor me muero antes No aquí en una de estas cuevas Así que Creo que voy a salir a la superficie Bueno superficie no Creo que voy a volver al agua Porque es donde deberíamos de estar Es de Para ser exactos Aquí Perfecto Aparte que podemos Sobrevivir aquí Bajo el agua Pues vamos a aprovecharlo Vamos a pillar un poquitín de hierro Porque con esto Nos vamos a hacer la armadura Full iron Que era lo que quería yo Como mínimo Para el vídeo de hoy Así que por favor Un poco de hierrito por aquí Que nunca viene mal Y necesitamos como poco Como poco veintipico Como poco Vale Por aquí Es que hay que conseguir diamante Como reto De este vídeo Hay que conseguir diamante Me da igual lo que he dicho antes Quiero diamante Hasta que no haya diamante No me pienso ir de aquí Aunque el gameplay dure Siete horas y media Vale Más hierro por aquí Así que voy a colocar No sé que colocar Voy a colocar un poco de cobblestone Para apoyarme Y poder minear esto Un poquitín más rápido Y vamos a ponerle caña Madre mía ¿Veis lo que os digo? Es que minear Debajo del agua Es una maldita locura Vamos a ver si Es que claro Como se rellena esto Ahora se complica Pero estaría guay Tener a lo mejor carteles O algo Para pues minear Un poquitín más rápido Porque si no Minear así Va a ser un poco lento Ahora Una vez que ya tengo Bastante hierro Que tengo unos Voy a tener diez Si no me equivoco Lo que voy a aprovechar Es para hacer un horno Que lo vamos a encender Bajo el agua Porque creo que se puede Encender los hornos Bajo el agua Y con el horno Vamos a empezar a hacer Herramientas de hierro Porque si me encuentro Diamante No voy a poder minearlo Así que eso si que puede ser Un pequeño problemilla Vale Voy a hacerme Una mesa de crafteo ¿Vale? Si ¿Qué le vamos a hacer? Me he quedado sin madera Por no llevarme La mesa de crafteo de antes Y vamos a hacernos Un horno Para que empiece esto A Madre mía A derretir el El hierro Vale Yo creo que aquí funciona Si funciona perfectamente Ok Así que ahora Mientras eso se va derritiendo Lo que voy a hacer Es ir otra vez a la mina Donde estábamos Para pillar un poquitito De madera Y poder pues Hacer unos palitroques Para cuando me encuentre Mi Mi increíble y fantástica Mi increíble y fantástico Diamante Para poder hacerme Una espada Y un pico Aunque sea Así que por aquí Nos llevamos Más maderita Para hacer bastantes Palitroques En el futuro Vale por aquí Por acá Por acá Por acá Y yo creo que con esta Va a ser más que suficiente ¿Cuánta tengo? Trece Va Con esto es suficiente Subimos para arriba Volvemos a nuestro horno Es que hay zonas en las cuales Puedes nadar súper rápido Como por ejemplo Para arriba Y otras en las que realmente Se va súper lento Vale aquí está Es que ya os digo En cualquier ravine como esta Podemos encontrar El fondo diamante Pero sin ninguna dificultad Os lo prometo Vale Palitroques por aquí Porque me voy a hacer Un pico de hierro Es que lo más necesario Aquí en este nuevo modo de juego ¿No? Lo más necesario Es tener un pico de De hierro Para poder Para poder minear Súper rápido Y aquí me voy a hacer Otra espada Perfecto Esto aquí Y esto aquí Ok Me pillo todo Me llevo el horno Aunque esté trabajando Y me voy a llevar también La mesa de crafteo Porque no quiero volver a hacer El tonto como antes Y quedarla aquí abandonada Y luego tener que craftearme Una más Así que por favor Señora mesa Vente conmigo Y ahora sí que sí Vamos a buscar algo de diamante Tenemos que encontrar diamante Para dar este reto Como por conseguido Por bueno Pero la cuestión es ¿Dónde encontraremos diamante nosotros? Vale Ahí hay una super ravine Que es la que vi yo antes Aunque me he metido en esta Porque probablemente En esta ravine tan profunda Si encontremos Vale Ahí lo tenemos Si encontremos diamante Como os decía Madre mía ¿Veis? Es que realmente La altura en la que estamos Es la La 11 O la 10 Incluso Este bloque Y ya os digo Que es donde spawnea El diamante Desde la Bueno donde aparece Más que donde spawnea De la 11 para abajo De la 12 No me acuerdo ahora muy bien Así que aquí tenemos El diamantito Que era como El reto principal O el más complicado O el que más complicado parecía Para Para el vídeo de hoy Y aparte estoy viendo Que estoy encontrando Un montonazo Pero un montonazo Cuando os digo Un montonazo Es una maldita burrada Hola por favor ¿Cuántos llevo? Voy a ponérmelo aquí En el inventario Cinco Porque a lo mejor En vez de hacerme La armadura de hierro Acabo haciéndome Una armadura de diamante Vale Oigo sonidos Extraños de fondo marino Vale Por aquí más diamantito Que me llevo yo Ok Y por aquí más Ole Ahora sí que sí Vamos a hacernos Un poco de cosas De diamante Como por ejemplo Otro pico Que ya os digo Que es súper importante El tema del pico En este reto Porque así picamos Mucho más rápido Y espada No creo que me haga falta Así que lo que me voy a hacer Es un pedazo de casco Así que por favor Un casco aquí Lo tenemos Madre mía Madre mía Si es que en un momento Nos hemos puesto bastante poderosos Con este diamantito Me gustaría saber Que por cierto Por ahí hay oro Si hay más diamante En esta ravine Porque estaría súper guay O si hay una mina De estas Súper profundas Aquí lo tenemos Vale Una mina bastante cool En la cual podemos encontrar Pues yo que sé A lo mejor un poquitito más De diamante No estaría mal También te lo digo Vale aquí tenemos una mina De estas guays Pero yo os digo De esto no consiste el reto De estas minas no Yo quiero encontrar En el fondo marino Un poco de diamante Un poco más de diamante Aunque vamos El reto está ya más que he conseguido ¿Eh? Quien diga lo contrario Miente Es un maldito mentiroso Chaval Hemos conseguido esto Todos juntos Los wither aquí Bajo el agua Por aquí hay más ravine De estas chungas O bueno mina mejor dicho En la cual tenemos lava Vale Bastante gracioso Interesante Y voy a colocar un poco por aquí Porque quiero explorar un poco esto A ver a donde nos lleva Hola Hola Que hay por aquí Nada de nada Porque hay una especie de subida Para el cielo Y nada de nada Pues nada A lo mejor no tenemos suerte Y no hay más diamante En todo el mundo de minecraft Que podría ser una alternativa Porque con todo El diamante que he encontrado Ya no me extrañaría Justo según salía de la ravine Que me he callado Para hacer un corte Hasta encontrar algo interesante Me he encontrado Uno de estos malditos Templos del agua En los cuales Ya sabéis que tenemos monstruos De estos bastante peligrosos Así que lo que Adiós 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 Eso me va a golpear ¿Eh? Así que lo que vamos a intentar Es entrar dentro de esta fortaleza Hola chaval Que ha sido eso Me ha asustado y todo ¿Eh? Vamos a intentar entrar en esta fortaleza A ver que encontramos Vale Creo que esto no se puede minear ¿Eh? Me da Me quiere Me quiere dar toda la ligera impresión Vale Entramos por la puerta Como que no quiere la cosa Y sinceramente Nunca he entrado en una de estas Sin Sin una buena razón Así que voy a pegar a este bicho Que por cierto Bajo el agua veo que La espada se recupera peor Vale Vale Ya me ha golpeado el Muerte 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 señor gordo Voy a morir Es que no me lo puedo creer Vale Tío Vale murió Perfecto Hemos matado un pezcado de estos Hemos matado un pecedillo Y lo que no se es por donde se puede Se puede tirar Vale Esto se puede romper Es que voy como lento Me han dado lentitud Me han dado fatiga de mineo No me lo creo tío Oh 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 Tú más bichos por aquí Vale Vamos a intentar ir rápidamente Para encontrar algo guay Ay 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 Vale Esquivado eso No se como Es que no se a donde lleva esto Realmente Realmente no se en que consiste Ni siquiera esta dungeon Nunca he estado Nunca he estado Es mi primera vez Es mi primera vez Es que me quedan 4 minutos de fatiga Hola ¿Cómo pretendes que mine yo aquí algo? O bueno, a lo mejor la idea principal es esa Que no mine nada, y por eso tengo la fatiga Eh, vale, aquí hay esponjas Que eso, pues tampoco te creas tú que sé Lo que significan, y creo recordar Que por aquí debería haber alguna especie de tesoro No lo sé, lo que estoy Lo que estoy impactado es que todavía no me hayan Matado, eso es lo que estoy bastante impactado Vale, vale, muerte señor pez Ok, tú chaval Mira a mí como huye el cobarde, cuidado Cuidado con eso, cuidado con eso Cuidado con eso señor pez, me piro, me piro Me piro, vale, por aquí hay más Más esponjas, eh, no tienen algún Yo que sé, algún bloques de diamante O algo, no sé, un buen reto Bueno, un buen regalo, mejor dicho Es que esto es un desastre, oh mira, mire, mire Como puedo ir por aquí, vale, más Mierda de Esponjas y otro pescado que voy a reventar ahora mismo La cabeza, deja de huir, deja de huir pescadillo Deja de huir pescadillo, madre mía Me queda muy poca vida, eh, me estoy envalentorando Demasiado, eh, eh, que me matan Que me matan con algo, vale, vale Esta cosa creo, este rayo creo que te absorbe el alma O la vida, no, no me pegues Señor pez, no, no me pegues, no me pegues Prepárate para morir, vale, me he quedado un corazón Ah, tío, me han reventado la cabeza No me lo puedo creer, pues bueno chicos Yo creo que el reto que nos habíamos planteado era conseguir Diamante y lo hemos conseguido y hay que decir Que este modo de juego es bastante difícil, así que Estaría guay que vosotros lo probarais en vuestra casa Si tenéis la opción, para que me digáis Si os ha resultado más difícil, si os ha resultado más fácil O si habéis conseguido encontrar diamante Como yo, recordar chicos que si te suscribes Al canal Youtube y activas la campanita Youtube te avisará, así que te animo a que actives Las notificaciones del canal Y te recuerdo que en la descripción tienes enlaces importantes Como mi Facebook, mi página de Facebook Donde con suerte pronto haré directos También que cosas puedes encontrar ahí Mi enlace al servidor de Discord para que te unas Y hables conmigo Y mis redes sociales donde estoy subiendo muchas fotos a Instagram Y a Twitter porque son las fietas de mi pueblo Y estamos ahí de fieta, así que chicos Ahora sí que sí, voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montonazo, un besito, un abrazo Y nos vemos pronto en nuevos gameplays ¡Adiós!